La Casa de las Flores 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 Aislinn Derbez y Juan Pablo Medina participaron juntos en el largometraje titulado Sobre Ella, que se estrenó en el año 2013. Los actores han invitado a los seguidores de La Casa de las Flores a que vean dicha película. Aislinn Derbez ha tuiteado en los últimos días una gran cantidad de promocionales sobre series y largometrajes en los que aparece con la intención de que la gente se acerque a su trabajo. Aquí la lista de cines donde se estrena en USA este viernes almohadilla La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. La Casa de las Flores Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments